Quiero abrazar el tronco de un árbol. Quiero abrazar, abrazar y volver a abrazar. Quiero aprender a bailar flamenco. Quiero aprender de todo esto. Quiero bucear en el mar con los ojos abiertos aunque me pique. Quiero caminar por un bosque espeso. Quiero caminar sin rumbo, sin tiempo, sin destino. Quiero coger la bicicleta y pedalear hacia la playa. Quiero coger la mano de mis padres. Quiero conducir por una carretera secundaria sin más rumbo que la contemplación. Quiero coraje para mí y para todos. Quiero dejar de subirme por las paredes y subirme a las rocas. Quiero dignidad. Quiero echar de menos mi casa. Escuchar el oleaje del mar. Quiero estar arriba de una montaña bien alta. Contemplar la belleza que la rodea, cerrar los ojos y sentir como el viento me acaricia la cara. Quiero estar donde más pueda dar a los demás. Quiero estar rodeada de mi gente, sentirla cerca, muy cerca. Quiero hacer el sirsasana sin que me duelan las cervicales. Quiero ir a la playa y tomarme una caña al calocito del sol. Quiero montar en bicicleta y bajar una cuesta volando. Quiero mover mis caderas al tiempo de nuestras almas. Quiero nadar desnuda y sentir como el sol calienta mi cuerpo y mi alma. Quiero no volver a la antigua normalidad. Quiero oler la humedad de la tierra mojada. Quiero perder más el tiempo. Quiero permanecer todo un día fuera de casa. Quiero poder abrazar a los míos. Quiero poder mirar directamente a los ojos a mi familia y amigos. Quiero poder viajar hacia los míos. Quiero presencia y amor. Quiero que cada mañana nos levantemos con ¿y por qué no? Quiero que cada uno se haga responsable de su vida. Quiero que cuando la muerte llegue todos podamos morir en paz. Quiero que el COVID-19 sea una pesadilla de la que despertemos más sabios. Quiero que el miedo no nos paralice. Quiero que el mundo sane sus linajes. Quiero que el salario mínimo llegue al máximo y a todos. Quiero que el silencio exterior e interior se preserven después del confinamiento. Quiero que emerja la conciencia colectiva. Quiero que haya luz de conciencia al final del túnel. Quiero que la compasión y la humildad líder en el mundo. Quiero que la sabiduría de la tierra nos abrace. Quiero que la sanidad juegue en primera división. Quiero que la tierra respire. Siempre. Quiero que las banderas se fundan en blanco. Quiero que las videollamadas sean solo una opción ocasional. Quiero que los egos individuales se disuelvan. Quiero que los hombres y las mujeres se sientan, se vean, se toquen y se comprendan. Quiero que los humanos encontremos el equilibrio justo con la naturaleza. Quiero que me toques. Quiero que mi hija y mis nietas vivan más satisfechas y felices que yo, que mi madre y que mi abuela. Quiero que nadie más muera solo. Quiero que nos juntemos todos ya en un abrazo gigante en medio de la naturaleza. Quiero que nos organicemos para cambiar el sistema. Quiero que respetemos al universo. Quiero que se produzca un salto cuántico en la conciencia colectiva. Quiero que tengamos la oportunidad de reparar el mal cometido. Quiero que todo el mundo se ame como si no hubiera un mañana. Quiero que todos aprendamos a ser artistas de la vida. Quiero que todos brillemos con luz propia y tu luz ilumine mi camino. Que todos seamos más libres. Quiero que todos seamos más humanos. Quiero que todos tengamos una nueva oportunidad. Quiero que todos y cada uno de nosotros aprendamos algo de todo esto. Quiero que vuelva a ser primavera. Quiero quedarme en casa porque quiero. Quiero quedarme en la playa hasta el atardecer. Quiero recuperar mi libertad. Quiero salir de excursión a la montaña y comer tortilla de patata sentada en el suelo. Quiero sentir. Quiero seguir un sendero estrecho y sinuoso. Quiero sentir el latir tu corazón junto al mío. Quiero sentir la arena caliente bajo mis pies. Quiero sentir la brisa marina en mi cara, respirar el mar. Quiero sentir la velocidad en mi pelo. Quiero sentir mis pies en la arena, doblar mis dedos intentándolo agarrar mientras el agua se escurre entre mis manos. Quiero soñar sueños bonitos. Quiero tirarme solo a hierba de un prado verde. Quiero tocar. Quiero tocarte. Quiero tomarme una cerveza con los vecinos del balcón de enfrente. Quiero un latir conjunto con la madre tierra, con la galaxia y con el universo entero. Quiero un salvavidas gigante para toda la humanidad. Quiero ver el azul intenso del mar, observar su inmensidad. Quiero ver florecer sinergias positivas. Quiero viajar a donde me dicte el corazón. Quiero volver a patinar por el río besos. Quiero ver la transparencia mitad del mario mes. Quiero decir que yo quiero ver el camino. Quiero. Quiero ова